Hola, bienvenido. Este es el módulo 1. En este video vamos a conocer de manera rápida y eficaz la plataforma de Adobe Premiere, una herramienta que desde el 2003 ha venido transformando la forma en la que grabamos y editamos videos. Hoy conocerás la interfaz, crearemos un proyecto desde cero, importarás videos y audios y aprenderás a exportar videos con buena calidad y en menos peso. Acomódate, que es hora de aprender. Bueno, empezamos entonces por abrir el programa de Premiere. Yo lo tengo ya instalado en mi computadora. En este caso yo utilizo el sistema Mac OS. Tengo la versión 2017. Esta versión que hasta ahora no nos da tanto problema con la compatibilidad de la plataforma. Así que vamos a trabajar en esta básicamente. Bien, esta es la pantalla de inicio. En esta pantalla tenemos básicamente 4 opciones y tenemos 3 menús aquí. Empezando por el de la pestaña de reciente. Aquí es donde vemos el proyecto reciente que hemos trabajado. Se irán guardando a medida que vayamos trabajando. Tenemos también lo que son los archivos de la Creative Cloud, donde estamos trabajando básicamente desde la nube. Y ya en esta última es para poder simulizar tu cuenta de Creative Cloud directamente con tu computadora. En este caso, yo quiero crear un proyecto nuevo. Vamos a ir a esta pestaña que está aquí. Vamos a darle nuevo proyecto. Y en esta pestaña voy a elegir primero el nombre. Voy a colocar el proyecto de archivisión. Ya lo he creado, pero vamos a crearlo desde cero para que vean cómo se lo procesa. Archivisión. Entonces, aquí donde está el nombre, colocamos el nombre de nuestro proyecto. En este caso, y en ubicación, vamos a elegir dónde queremos guardar este proyecto. Y en este caso, lo voy a guardar en el escritorio. Como dije, ya lo tenía pre-guardado, pero lo voy a crear de nuevo para enseñarles a ustedes. En la pantalla general, que es esta, tenemos 4 segmentos. El primero es la producción y procesamiento de video. En este caso, tú vas a elegir el menú que te convenga porque, en mi caso, yo utilizo el GPU de Mercury Playback. Que es en el que mi computadora trabaja mejor con el programa. En la segunda pestaña, es muy importante, porque lo que elijamos aquí es donde se van a guardar nuestros videos. Donde se van a guardar el auto guardado, va a capturar en caso de que capturemos con una cámara externa. También igual que el audio. Donde se guarden los pre-renders de nuestros videos, se van a guardar aquí también. Y el guardado automático también, que eso es para cuando el programa no esté editando en el momento. Guarda una copia de seguridad por si acaso el programa se te vaya a cerrar o te pase alguna de esas que el premio está acostumbrado a hacernos. Ya, pues de por sí, el proyecto lo ha elegido como predeterminado, que es igual que el proyecto. Y todo lo que yo haga aquí se va a guardar en la carpeta de escritorio. Que fue donde yo le dije que quería crear mi carpeta. Voy a darle a aceptar. Yo voy a decir que ya he elegido los parámetros. Y, ¿qué pasa? Premiere tiene varios menús donde tú puedes elegir qué espacio de trabajo tú quieres, en base a qué espacio de trabajo. Yo puedo elegir tanto edición, como puedo cambiar a color, puedo poner efectos, dependiendo de lo que vayas a trabajar. Pero en mi caso, yo he decidido elegir o crear un menú diferente a mi medida. Y, le puse el nombre de edición rápida. En este caso, solamente tengo en la pantalla, la pantalla de previsualización, la pantalla de controles de efectos, la pantalla de secuencia final, la pantalla de secuencias, mi barra de herramientas y la carpeta donde están todos mis archivos y la carpeta de efectos también. Bien, vamos a empezar por lo primero. Vamos a importar los elementos con los que vamos a trabajar. Y, en este espacio, me quiero tomar un paréntesis, porque tenemos que conocer bien los archivos que Premiere utiliza para poder procesar, para poder trabajar a su máxima capacidad. Que no son todos los formatos, pero trataremos de trabajar con lo mejor posible. En este caso, yo voy a trabajar con dos videos. Uno, que es una toma de drone que grabé hace mucho. Aquí está. Y voy a trabajar con una música y con un video que está en formato MOV. Es una animación que hice en After Effects, que lo van a ver más adelante. Y voy a trabajar, obviamente, con una música que ya he descargado previamente y los voy a importar. Este elemento que está aquí, que es el video del drone que yo grabé, está en formato MP4. Este es formato en MP4 y este es formato MOV. Estos son los formatos que, para mi conveniencia, son los videos que te trabajan con menos peso. Y no necesitan tanta memoria del programa para poder trabajar en conjunto. Voy a crear una secuencia a partir de un video que ya tengo aquí, para no tener que crear una secuencia con parámetros o con elementos específicos. Si no, que como yo conozco el formato de este video y sé que es un formato que no me va a traer problema, pues simplemente lo tomo, lo arrastro hacia este icono que está aquí, que está al lado de la basura, para que me cree una secuencia a partir de ese video. Y como van a ver, ya yo tengo aquí creado una secuencia con el nombre del archivo con el que yo elegí. En caso de que no le quieras poner ese nombre, simplemente vas a la ventana de proyecto de edición, seleccionas la secuencia, te vas a dar cuenta que cuando es una secuencia, tiene un icono con diferentes cuadritos aquí, que eso es lo que significa secuencia. Eso significa video y eso significa audio, esos iconos. Entonces, simplemente para cambiarle el nombre le das clic derecho, y cuando le das clic derecho, vas a darle aquí donde dice cambiar nombre y le pones el nombre que tú quieras. Yo voy a ponerle proyecto de exhibición. De exhibición. Bien. Para poder trabajar en la ventana de secuencias, tenemos varias herramientas que la vamos a ir explicando poco a poco. Las primeras que tengo aquí es el mouse. Con el mouse, yo puedo seleccionar el elemento, me voy hacia donde quiera, hacia los lados, hacia abajo, me voy a las diferentes pistas que tengo aquí, para poder llevarlo donde yo quiera que se vea o donde yo quiera que empiece a verse en video. Como segundo, tengo la herramienta de desplazar o empujar estos, lo trabajo cuando tengo muchos videos, tengo muchas, muchas, muchas cositas aquí, y quiero ponerlo en medio de uno y otro. Simplemente voy a elegir la herramienta de empujar y empujo el video hacia adelante, sin afectar lo que esté detrás de mi línea divisora, que sería esta que está acá. Entonces, también está la herramienta de editar el rizo. Esto significa que cuando tengo un corte entre un video y otro, si yo quiero, si tengo un video diferente, en este caso, voy a importar este que está acá. Voy a meter aquí en mi secuencia, para que vean qué es lo que se hace con esto. Voy a ampliar con la barra espaciadora de aquí abajo y si elijo este elemento, si yo muevo este elemento de acá, lo que va a hacer es que va a recortarle al video y lo va a llevar a la parte donde yo quiera que se vea. Si lo muevo más para acá, entonces se amplia más hasta llegar a donde empieza, y si no, ahí va recortando. Eso es en caso de que tú no quieras tomarte el tiempo de comenzar a buscar por aquí arriba. Yo entiendo que es más fácil hacerlo por acá arriba y simplemente elegir la herramienta de cortar, que está aquí abajo. Corto y vuelvo a mi secuencia final. Entonces, también tenemos la herramienta de desplazar. En este caso, lo que haríamos es que movería mi secuencia a donde yo quiero que se vea internamente. Miren, cuando lo muevo aquí, el video se va moviendo y se va modificando a donde yo quiera o donde yo elija. En este caso, el video empezó ya cuando la letra estaba colocada. Si quiero, lo muevo para que el video empiece cuando la letra comience a formarse. Por último, tenemos la herramienta también de pluma. Esto es para elegir o crear máscaras. Esto lo vamos a ver más adelante porque es un poco más complejo. Y las dos últimas herramientas, el puñito, que es para poder movernos adentro de nuestra secuencia. Y las herramientas de texto, que eso es para poder crear texto dentro de nuestro video, que lo vamos a ver en un tutorial más adelante. Luego de que ya tengo, imaginemos que ya tengo mi secuencia creada, ya tengo mi video listo, que quiero ya exportarlo para no alegar mucho el video. Aquí tengo, bueno, vamos a colocar también la música que hay aquí abajo. Y no le voy a dar muchos rodeos, simplemente lo voy a colocar acá para que ustedes entiendan más o menos el proceso inicial en Premiere. El video va a durar, en este caso, va a durar 18 segundos, simplemente para yo poder hacer la demostración. Y hay algunos videos que vienen con audio incluido. Esos videitos que a veces tú ya los descargas y vienen ya con un audio colocado. En caso de que quieras cambiar o quitarle ese audio para poder ponerlo arriba. Yo, por ejemplo, traigo este acá que tiene un audio ya colocado. Y, pues, concho, le quiero quitarle ese audio para poner la música abajo. Pero quiero eliminarle eso para poder quitarle uno de abajo. Simplemente, o doy clic derecho y le doy a donde dice desvincular. Aquí lo que va a hacer es que me va a desvincular el video del audio. Entonces, ya puedo manejar el audio y el video aparte. O, en caso de que yo trabajo mucho con Shortcut y, pues, entiendo que nos hace la vida más fácil para trabajar en Premiere. En mi caso sería Comando L o en Windows Control L para poder trabajar lo que sería ya de manera independiente cada clip. Bueno, entonces, ya básicamente sabemos cómo importar un video, cómo modificarlo en la secuencia, cómo desvincularlo del audio del video. Y también vamos a aprender ahora ya por último lo que es la exportación final. Como dije, imaginemos que ya el video está terminado. Y simplemente vamos a irnos a la pestaña de exportar. Pero antes de, vamos a elegir el inicio y el final de este video. ¿Cómo lo vamos a hacer? Tenemos dos opciones. Una, o marcamos la tecla X. Y cuando damos X, mi video automáticamente, la secuencia, marcó un inicio y un final. Los cuales yo puedo mover si pongo el cursor arriba de donde están estos pequeños cotejos de los lados. Los voy a mover hasta llegar al final y al principio de mi video. Está aquí. Y luego de que ya elegí mi principio y mi final del video. Voy a ir a donde dice archivo. Voy a darle donde dice exportar. Y en exportar voy a elegir donde dice medios. Y nos va a salir una ventana nueva que es la que nos va a indicar que parámetros queremos colocar en nuestro video final para la exportación. En este caso, como les dije ahorita, tenemos las opciones. La segunda opción es que aquí mismo, en esta ventana de previsualización, tú puedas elegir cómo quieres. Si quieres cortar el video, solamente quieres contar una parte para hacer una prueba, como tú entiendas. Y también tenemos lo que es aquí, intervalo de origen. Puedes elegir toda la secuencia. Puedes elegir entrada y salida, que fue lo que ya hicimos. Para que el video solamente se exporte de donde tú le advertiste que querías que se exportara. Por último, en las ventanas de ajustes, vamos a elegir, yo en mi caso siempre exporto en formato H.264, que esto sería también MP4. Y voy a elegir entre todas estas opciones que están acá, que hay muchísimas, dependiendo de para dónde tú quieras exportar. Esto lo vamos a ver más adelante, en otro video. Vamos a elegir el que dice velocidad bits media. ¿Esto es para qué? Esto es para que el video que yo voy a exportar, se exporte en buena calidad, pero con un peso menor. ¿Por qué? Porque si lo elijo, si lo dejo en alto, miren que el peso, donde dice aquí tamaño de archivo estimado, va a decir, dice 23. Pero si yo coloco en bits media, va a bajar a 7 MB. Va a seguir con la misma calidad de imagen, pero el peso va a ser menor. Bueno, esto permite a los videos que quieras enviar por WhatsApp, que quieras enviar por diferentes páginas, no sé, lo que tú entiendas. Te puede disminuir el peso y te favorece más a ti para poder trabajar con trabajos rápidos, que es básicamente con lo que nos encontramos. Estos parámetros de aquí no los vamos a tocar, porque siempre que vamos a exportar un video, en Premiere siempre ya lo tiene bien elegido por nosotros. No tenemos que modificar nada de esto, a menos que un trabajo en específico te lo pida, en cuanto al tamaño final o la velocidad de fotograma. Yo lo voy a dejar como está ahí, tranquilo. No hay por qué modificar nada de aquí. Y por último, voy a elegir dónde quiero guardar mi video. Lo voy a guardar en el escritorio normal y le voy a poner así mismo, proyecto de archivición. También puedo elegir si quiero solamente exportar el audio, si solamente quiero exportar el video, ya se depende de ti. Y por último, vamos a darle a exportar. En este caso, lo único que mi computadora, que el problema va a hacer, va a exportar, a guardar ese video que tú editaste. Lo va a guardar donde tú le dijiste, que estará en el escritorio. Luego de que ya se exporte, vamos a poder ver el resultado final. Aquí ya terminó. Y lo podemos buscar en nuestro escritorio. Y ahí está. Este es el video final. Y nada, con estos conocimientos que te acabo de dar, vas a poder trabajar videos en poca duración. Si sigues practicando y practicando, vas a ver que poco a poco se te va a hacer más fácil trabajar estos videos. Y tus videos finales van a quedar con una mayor calidad, porque ya vas a saber la herramienta que debes de usar. Más adelante, aquí mismo en el canal, puedes conocer cómo crear títulos, cómo crear efectos especiales, cómo colocar sólidos con efectos de transparencia, modificar la música, los efectos, múltiples cosas que por mí nos ofrece para poder entregar videos de alta calidad. Así que nada, nos vemos en una próxima ocasión y nos vemos pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!